Cuentos Andinos presenta La Aguachua y el Zorro Un zorro muy hermoso, de poblada cola y afiladas uñas, con más astucia que un gavilán, hurtó quinoa y trigo de un tendal, con el que armó una buena tampa. Esto pasó en las alturas del Cerro Bascarán, y en esas redes cayeron innumerables abecías. Introdujo a todas dentro de ese costal y se las llevó vivas, para que sus pequeños en casa pudieran adiestrarse en el arte de la cacería. Caminaba un tanto cansado, taciturno, encorvado por el peso, hasta que no pudiendo más, a media jornada, resolvió dejar la carga en casa de su comadre espiritual, una señora muy alta y bien parecida, de plumaje blanco y pata colorada, moradora a orillas de una gran laguna. Entonces, seguidamente se entabló el siguiente diálogo. Comadre Guachua, te dejo esta carga que para mí es muy pesada. Guárdalo para mi regreso, pero sin tocarla. Será un favor que te lo agradeceré mucho. Compadre Zorro, no tengo inconveniente en servir a tan apuesto y inteligente caballero. Dio las gracias a Zorro y partió alegremente, dejando el saco. Sola la Guachua, y muy curiosa por cierto, como buena mujer, desata el nudo que aseguraba el saco y ¡zas! Oh sorpresa, emplumaban un gran ato de gaviotas, zorzales y gorriones, y todos estos tomaron vuelo y desaparecieron. Desaforada, la Guachua, a aletazos, trataba de impedir la fuga, pero fue en vano, porque ni siquiera uno quedó. Jamás la Guachua, alguna se había visto en un trance como esto. Esta, pues en esos momentos, daba grasnidos y extendiendo sus pesadas alas, corría desalentada de un sitio a otro, lamentando desgracia, y pensando a la vez en la venganza que tomaría el astuto de su compadre. Pasado el aturdimiento, le vino una idea, ¡qué idea! ¡Idiota! Y se decidió a ponerla en práctica, llenando el saco de espinas, que cuidadosamente cubrió con hierbas y otras malezas. Al que púsculo, cuando el sol majestuosamente comenzaba su descenso tras las colinas, regresó el zorro, y como no estaba presente la comadre, se agarra el bolso que lo había dejado, es decir, la carga, y marchó en dirección a su cueva. Sintiendo que estaba más pesado el saco, y sobre todo, que le pinchaban los lomos, pero soportaba impasible los cincones, con la ilusión de que poco le falta para llegar a la casa, donde tomará una suculenta cena en unión de su señora y sus pequeños. Caminaba corcoviando con la carga y exclamando, ¡Achachao! ¡Achachao! ¡Pishago Pachaquín! ¡Ay, cómo me hincan las patas de estos pajaritos! decía. Impaciente por su tardanza, le esperaban en el dindel de la casa la zorra y sus hijuelos, que al verle locos de contento, brincaban, se agarraban, se revolcaban, y una señorona, recostada lamía y relamía, llena de satisfacción su afilado cico. El fatigado zorro, siempre gruñendo, exclamaba, ¡Ay, cómo me punzan las patas de los pajaritos! Llegó a la feliz morada, y cual una avalancha se precipitaron sobre él, todos los pequeños y la madre, para aligerar la tamaña carga, pero retroceden cariacontecidos al contacto de las uñas de los pajaritos. El zorro, ensangrentado y muerto de cansancio, arrojó su carga al suelo, ordenando antes que se coloquen en acecho en la entrada, para evitar la fuga de las palomitas y borriones que había atrapado, y que, a la voz de mando, se abalanzaran todos. Pasía el saco, y a la voz de orden, se lanzan sobre la hierba que lo cubría, pero ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué chasco! No había tales orzales ni palomitas, solo unas enormes matas de espina, que llevaban prendidas por el contacto en el hocico y en las manos, los pequeños. Quedaron desconcertados, dando aullidos lastimosos y enternecedores, pasaron la noche hambrientos, doloridos y heridos, relamiéndose el hocico, lamentándose de su mala suerte y de su negra suerte. Cabiloso el zorro, pensó en vengarse, mas no regresa en el momento temeroso de no poder dar casa a la comadre para castigar tan vil broma, sino que, pasados dos días, se presentó en las cercanías de la casa de la comadre, jurando interiormente comérsela en unión al aijado. Pero ésta, no bien distingue al compadre, de un vuelo se precipita la laguna y se queda sobre un islote. Tal era su miedo, que no se creía todavía seguro y dando zambullones, se internaba hacia adentro. El muy resabido del compadre le decía a gritos que había regresado con otro encargo para suplicársele, lo guarde y le juraba que no guardaría rencor ni tomaría venganza por la broma que le había jugado. La guayata, que en más de una ocasión había escapado con vida de las caricias tan apetitosas de su compadre, no dio crédito al tono hipócrita de su voz, sino que seguía nadando y zambulléndose cada vez más adentro. Desconcertado y violento, el zorro se propuso a desahogar la laguna y dio comienzo a la tarea. Con patas y hocicos rasguñaba el suelo queriendo abrir una zanja, pero pronto renunció a este temerario empeño porque se le gastaron las uñas y le vino el cansancio. Entonces él piensa en otro medio y como la cólera lo ciega, resuelve entrar saltando de islote en islote hasta capturar a quien se encontraba en medio de la laguna. La huachua, que se dio cuenta de este propósito tan iniquo, empezó a nadar de lugar a lugar, se zambullía y el zorro saltaba y saltaba, pero de un desliz salta en una isla que parecía firme y al resbalar se cae a lo profundo de la laguna y muere ahogado. En sus agonías prorumpía estos lastimeros ayes y tiernas imprecaciones que el eco repatía. Huachua, huachua de pata colorada todavía me hincan las uñitas de los pajaritos. ¡Ay, ay! me punzan las patas de los pajaritos. Y colorín colorado este cuento se ha terminado. Quisiéramos invitarles que se suscriban a nuestro canal y que compartan estos videos. Un saludo de mi compañero. Saludos a todos y no se olviden comentar. Dejen su like.